La actriz Maribel Guardia pasará el peor 10 de mayo de toda su vida por la ausencia de su único hijo. Aunque todos en algún momento hemos dicho que el tiempo lo cura todo, para la actriz el sentimiento sigue estando a flor de piel. Y por más que intenta seguir adelante, hay momentos en los que se desgarra hasta las lágrimas. Este Día de las Madres dejará una huella imborrable en la vida de la viuda de Joan Sebastián, ya que será el primero que pasa sin su hijo. Por lo que a diferencia de otras madres que serán festejadas por sus bendiciones, Maribel Guardia no tiene absolutamente nada que festejar. Recordemos que ya transcurrió un mes de la triste y repentina partida de Julián Figueroa, quien a sus 27 años abandonó este mundo debido a un paro cardíaco fulminante que le arrebató la vida antes de tiempo. Dejando a su madre y ahora viuda desconsoladas, sin poder entender las decisiones de Dios. Al día de hoy su descenso nos deja algunas incógnitas, ya que Julián Cito gozaba de buena salud y constantemente hace ejercicios para mantenerse en forma. Y aunque en varias ocasiones fue la comidilla de la prensa por sus gustos, por las fiestas y los excesos, al día de hoy nos ha informado si su excéntrica vida tuvo algo que ver con su partida. Para Maribel Guardia el tiempo parece haberse detenido, pues por mucho que intente distraerse con su trabajo o su nieto, el recuerdo de su único hijo sigue presente, como si Julián siguiera vivo, al punto de llegar a compartir que su hijo se le ha aparecido en diferentes ocasiones. Es más, no hay un solo día en el que Maribel no reciba mensajes positivos de sus amigos y fans, situación que la actriz ha tomado como una terapia de pollo. Es por eso que no deja de compartir algunos recuerdos que tiene inmortalizados en videos o imágenes, como fue este clip donde se escucha a Juliáncito hablando del gran cariño que sentía por su madre. Toda mi infancia fue muy mágica, gracias a mi mamá, porque ella me hace historias, ella me creaba mundos imaginarios a los cuales yo habitaba, entonces mi infancia fue como un cuento de hadas. De inmediato los fans y seguidores de Maribel Guardia colmaron la publicación con miles de likes y cientos de comentarios como el siguiente escrito. Toda esa palabra es el reflejo de papel madre que hiciste, y por eso es que te vemos tranquila, afrontando esta gran pérdida. Esperemos que con el tiempo las penas que embargan a Maribel se desvanezcan y encuentre consuelo entre sus seres queridos. No te vayas sin antes ver cómo Lupillo Rivera habla de la supuesta infidelidad por parte de su esposa. ¿Te lo perdiste? En el siguiente video te dejo todos los detalles.